Pues qué tal sabanduchis gamer, yo soy Dracón y estamos en otro Rincón del Gamer y está con nosotros mi queridísimo Poder Latino, ¿Cómo estás Poder Latino? Qué tal sabandita, ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino, de hecho aquí dice, ah no, no dice, perdón, pensé que dice Poder, pero no, este, bienvenidos a esta nueva emisión de El Rincón del Gamer, y hoy vamos a hablar, ojalá de algo que sí, sí me encanta, este tema sí me agradó, que los otros 3 millones de temas que hablamos atrás no me gustaron ni madres, no, este es un tema, no, no es cierto, no, este es un tema, es un tema que sí me, me agrada, ¿No? Es de mi total agrado, así que, bueno, vamos a darle. O sea que, este Rincón si bien es dispuesto a grabarlo al full y los demás fueron medianamente mediocres. Digamos que hoy vengo con ganas, ¿No? Hoy vienes con ganas. Pues sale pues chicos, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes van a discernir, no les va a gustar, pero eso es para más de hueso colorado, para la gente que le gusta el básquetbol, como a un servidor y Poder Latino, el burro por delante, ahorita lo dejé atrás, entonces vamos a iniciar esto que es el Rincón del Gamer, del nuevo lanzamiento que es, que ya pasó, fue el, el 8 de agosto, de septiembre, perdón, 8 de septiembre, bueno, aquí tenemos algo que comentar ustedes sobre este juego de NBA 2K23 que tanto lo pidió Poder Latino. Vamos para allá. Pues bien, vamos a hablar de este juego que es NBA 2K24, de esta compañía 2K, ya la vigilió, viejísima 2K, y bueno, pues ya hemos, bueno, probado así como en sí nuestras manoplas, ¿No? Pero hemos visto ya, gameplay, ya se habían lanzado algunos trailers, las versiones del juego, y algo en particular que le encantó a Poder Latino fueron las tres versiones, cuatro versiones, pero solamente aquí en América Latina, la versión confirmada de la edición de la, bueno, ahorita las vamos a mencionar, pero la que se quedó única y exclusivamente para Estados Unidos es la de la WNBA, o sea, de las jugadoras de la NBA, se quedó exclusivamente para Estados Unidos. Otra de las otras tres versiones fueron la de edición de aniversario, del 25 aniversario, y las otras dos dedicadas a Kobe Bryant, que una es la edición Black Mamba, y la otra es la edición Kobe Bryant, ¿No? Vamos a hablar de esto y todo lo técnico y cómo nos pareció el juego lanzamiento, tengo que comentarlo rápidamente, para Steam, para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, las dos series X y Series S de Xbox, y Xbox One. Entonces ya tiene, digamos que respeto la generación anterior, pero se advierte que esta es la última vez que va a sacar este juego para la PlayStation 4 y para la Xbox One. Una vez hablado de esto, y dando la fecha de lanzamiento, que ya fue el 8 de septiembre, pues vamos a hablar leyendo del juego Poder. Perdón, perdón que me haya atradado un poquito en esto, ¿Qué opinas de este juego? Ya hablaremos más detalladamente y de los costos que vendrá este juego para este momento Poder. ¿Cómo viste el juego tú? ¿Cómo lo sentiste? Muy bien, mi reporte, Juli, no, fíjate que este, me llamó la atención, me gustó, me gustó, pero no, porque, o sea, me gustó porque pues es algo que yo andaba esperando, así como de la nada llegó la versión de Jordan. Ajá, el año pasado. ¿De dónde? Bueno, aparte del año pasado, que también hicieron la versión de Llorón Rey, pasó de desapercibida esa versión, ¿no? Pero es, ¿cuántos años tiene esa versión? ¿Hace como 10 años? ¿La de Jordan? La primera que sacaron de Jordan, ajá. Este, por ahí así más o menos. 2010, 2011, si no mal recuerdo. Yo la tenía por ahí. Yo esperaba precisamente una edición similar, no igual, pero sí similar a ella para Kobe, y pues al parecer la sacaron igual, porque así como en la versión de Jordan, en esta de Kobe, bueno, más bien en la versión de Black Mamba, tenemos acceso a lo que es este, pues ahora sí que a jugar o a vivir lo que Kobe, ¿no? A los partidos destacados de su carrera, ¿no? Como aquel que se rifó, ¿cuántos fueron? 80 y tantos puntos contra los Spurs, no me acuerdo cómo era, qué equipo, no me recuerdo exactamente, o Dallas, algo así, un equipo de esos. Ahorita lo buscamos. Espeso, así, ¿no? No, un equipo donde se aventó, este, más de 80 puntos, vamos a, me imagino, quiero creer que vamos a tener acceso, claro que sí, a revivirlo por parte del videojuego, de tu consola o de tu PC, este, entre otras más, ¿no? También, a mí, fíjate que uno de los partidos que sí también me gustaría revivir es partido de despedida, más que como paréntesis rápido, me encantó muchísimo, y a mí me late que me gustaría más bien que ese partido sí diera más empuje, más, no sé, que decidiera conocer un poquito más, porque como que yo entender al equipo así de que, ¿saben qué? Íbamos perdiendo, yo me reventé la madre, lo empaté, yo lo, 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 lo mantuve, lo doble, te lo levanté el marcador, o sea, quedamos arriba, y ganamos. Y prácticamente ganó el partido porque lo sacaron segundos antes de terminar el último cuarto. Para su despedida, ¿no? Ajá, claro. Y fue contra, nada más el dato, fue contra los Toronto Raptors, 81 puntos, el 22, 22 de enero del 2006. Exactamente, ese partidito, entre otros, y también siento que debería, no digo que esté, pero a lo mejor sí está, este último de despedida, porque sí fue como que, güey, pinche equipo, ya les, les estaban, veníamos abajo, ya los emparejé, ya los, se le ve el marcador. Les dimos la vuelta, les dijo ahí la batuta. Ahora gánenlo. Ya gánenlo, exactamente. Ya no podían perderlo, ¿no? De alguna manera. Mira, y Toronto, a lo mejor Toronto también ya le dio chance porque era su partido de despedida, podría ser, ¿no? Pero... ¿Era Toronto ese último partido? El de los 81 puntos fue el de Toronto con el 22, según yo. Ajá, el de la despedida no fue Toronto, fue... ¿Quieres que te lo busque? Pues nada más para dar el compartir el dato. Ay, se me olvidó. En fin, este, pero sí, ese partido también me gustaría que estuviera entre otros meses de partidos que están, a mí a lo mejor fíjate que estaría bueno. No es cierto, este, fue el 13 de abril del 2016 y marcó 60 puntos. En su despedida. En su despedida, pero deja te digo, ¿contra qué equipo fue? Sí, continúa tú, continúa en lo que... Ok, en lo que está nuestro equipo de investigación. ¿Recuerdan por ahí unas finales donde los Pistones fueron campeones? Fueron... Ah, verguiza. O sea, lo tengo que decir, yo era el lagunero, es decir, que yo le iba a los Lakers. Ya desde que entró LeBron ya... De hecho, hasta... No, no, dejé de irle al equipo y dejé hasta de ver el pinche básquetbol. Pero bueno, ese equipo fue la mejor defensiva de los Pistones en esa temporada. Y pues sí le dieron una revolcada a los Lakers. También cabe mencionar que el equipo que traía de los Lakers valía para dos cosas. Con todo y Kobe Bryant, el equipo valía para dos cosas. Porque era un equipo de veteranos, prácticamente. Estaba Carmelón, Peyton... Peyton Manning, iba a decir. ¿Sí? Gary Peyton. Bueno, Gary Peyton. Gary Peyton. Gary Peyton. Y había otro güey que se me olvidó. La Marodon. No, ese güey sí rifaba. Pero ¿habían contratado a otro de la vieja escuela o era él? Nada más eran esos dos güeyes. Carmelón y... Gary Peyton, los viejos. Nos falta uno. Uno que votaba el... Otro güey, nos falta por ahí. Nada más... Ah, fue contra el Jazz. ¿No? Ajá. Ajá. Su despedida, creo. Sí. Ajá. Bueno, entonces. Esa serie de partidos. Me gustaría a lo mejor que también estuvieran por ahí. Para ahora sí que... Pues tratar de desquitarse, ¿no? Pero bueno. Muy complejo porque el equipo de los Lakers se valía madres. Y pues ese equipo... El de los pistones se traían la mejor defensiva. Pero me gustaría que tuvieran algo así. No pasó, pero podrías aquí intentarlo. En fin. Me pareció muy bueno por el tema de todo eso. Es acceso y el acceso de la... Es el 25 aniversario, me parece. 25 aniversario. Me gustó, pero no me gustó porque ya son tres versiones que... Que compras una o compras la otra. O el 25 aniversario, pues ya me imagino que te jala las dos anteriores, ¿no? Bueno, las tres en total. Pero pues sí, el costo se va a disparar. Eso es como que... Ah, bueno. El negocio ahí está. Yo no sé si pagaría esa cantidad por la versión de los 25. Creo que va a estar por ahí. Me pasaron el dato que creo que va a ser alrededor de 4 mil pesos. No sé exactamente. Hasta ese punto yo estoy estipulando. Pero sí se me hace como que... Uf. Uf. Re contra uf. De inversión de Steam, de PC, va a estar en 2 mil 999, 3 mil pesos. Entonces, yo creo que un poquito más caro en Xbox y en PlayStation. PlayStation siempre es más caro. Yo creo que va a estar entre los 3 mil 500, ¿no? Tiene muchas cosas, muchos puntajes que te dan. Camisetas, internas. No sé si quieran que profundicemos a eso poder. Siento que sería muy pesado estar hablando de cada uno. No, yo creo que no. Pero hay que recordar que cada que compramos una... Hoy en día, cada que compramos una edición especial, tenemos con varios contenidos. Ya no son físicos. Hay que entender que ya lo tangilo y ya lo perdimos. Ahora sí van a ser contenidos digitales, ¿no? Monedas, playeras, tarjetas, cartas. Montones de cosas. Puntos para comprar dentro del juego y cosas que te van a regalar. Para los modos de juego, ¿qué hay? Que hay uno que es el de My Team, que se juega por base de cartas. Como si fuera un Yu-Gi-Oh! De esos tipos de juegos de cartas. Que la verdad, pues no lo tocamos. Al menos nosotros, poder y yo. Sería como que un gasto en vale. Lo normal es que juguemos My Carrear. Sería lo que normalmente jugamos. O una temporada, en este caso, con Kobe. Desgraciadamente, hay que mencionar esto en las ediciones. Tanto de Kobe Bryant como Man Back Edition. No vas a jugar como Kobe. No creen que vas a jugar la historia de Kobe. Se le llaman Kobe Moments o Bryant Moments en ambos. En el cual van a aparecer. Vas a jugar nada más un cachito de los partidos insignia. Como acabas de mencionar, de los 81 puntos. Como el partido final. Como en el que iban perdiendo y le dieron la vuelta en otros partidos más. Cuando cumplió, no sé, sus 15 triples. Y es lo mismo que los desafíos que mencionaba este de Jordan. De aquella época. Los repiten en este momento con Kobe Bryant. Nada más van a ser esos Mamba. Creo que se llama así el modo de juego Mamba Moments. Entonces, nada más serían esos momentos en los que podrías jugar con él. Que lo ideal sería jugar con él. ¿Los Moments o Memories o algo así? Creo que son Moments. Hoy te lo checo. Pero yo me acuerdo que eran. Pero bueno. Y fíjate que todo eso está chido. Obviamente, como bien lo dices. Solamente no vas a jugar todo el partido o toda la temporada. Solamente son minutos. Si acaso, si acaso un cuarto. En el cual tú. Por ejemplo, de los 80 puntos. A lo mejor ya llevas 50 puntos. Te dicen, tienes que llegar a los 80. Tienes que meter 30 más. Por decir algo. Pero te queda, no sé. Un cuarto de todo el partido. Tienes que meter el resto. Así es. De eso se trata. Es el reto. Esa parte sí me. Exactamente el reto. Eso sí me latió. Algo que me llamó mucho la atención. No sé si por el hecho que hasta el día de hoy. Toda la tecnología. Cómo se realizaban los videojuegos de baloncesto. Contratabas o pagabas a esos cabrones profesionales de jugadores. Metíamos pinche traje de submarino. Pinches bolitas. Y por el culero. Ponte a moverte como pendejo. Exactamente. Pues resulta que ahora hicieron un nuevo motor. ¿Cómo se le llama? Motor gráfico. No sé cómo chingo se llama. Para, bueno. Para capturar todos los movimientos. Pero los fueron capturados directamente. Del jugador. Para traerlos. Ajá. De cada jugador. Para traerlos al videojuego. ¿Cómo? No sabemos. ¿Qué tal se ve reflejado? Hasta este momento. No sabemos muy bien todavía. Porque una cosa es lo que veas ya por ahí en demo. Y otra cosa es lo que ya veas en el resultado final. Yo sí estoy medio hypeado por allá. A ver, cuéntanos. El motor gráfico en este apartado no está muy complicado. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Trata en la que graban todos los partidos de la NBA. Todos los tienen ahí recopilados. Y ven todos los movimientos de los jugadores partido tras partido. ¿No? El de hoy. El de mañana. Dentro de 15 días. Y así van. Y van capturando el disparo. La secuencialidad que tiene cada jugador. En cada disparo. En cada salto. O sea, sus movimientos en todos los partidos. ¿No? Que son los más comunes. Para darle esa personalidad a ese jugador. Porque por ejemplo. El tiro de Michael Jordan. ¿No? Que era hacia atrás. El tiro difícil. ¿No? El tiro lejano le llaman. Que brincabas atrás. Con un giro que también se lo copió Kobe Bryant. Entonces ahí capturan todos los tiros que hizo Michael Jordan. Desde todas las posiciones. Para darle tres movimientos diferentes. Tres a cinco movimientos diferentes. Pero que son exclusivos de Michael Jordan. Igual Kobe Bryant. ¿No? En las clavadas. En su tiro. Cuando saltaba debajo del aro. Y la tiraba del otro lado. Y cuando giraba. Eso también. Esas capturas fueron. En toda la recopilación de videos. Capturaban todos sus pantalones. Pero son todos sus movimientos. Para adaptarlos al juego. A lo mejor. Pareciera que se pierde un poco de profundidad. En el 3D. Pero lo pasa lo mismo con la captura de video. Porque nada más capturan ellos. En base a bolitas. ¿Sale? Cuando es la captura de movimiento. Entonces no capturan en sí. El jugador. Completo. El cuerpo completo. Pero nada más. Cómo estira la mano. Una línea. Punto aquí. Punto acá. Y nada más. ¿No? Ya de ellos lo van rellenando conforme el juego. Entonces creo que este. Este. Esta nueva forma. De capturar los movimientos. Y ya es mucho mejor. Porque ya son capturas de los movimientos exclusivos de cada jugador. Ya sea que metan el que nos cae mal. El odioso. Este. El barba. El James. Jamesito. El Curry. Kobe Bryant. Michael Jordan. Este. Todos ya son con sus movimientos característicos. Y ya son más fáciles de identificar. No que antes eran todos con el mismo movimiento. ¿No? Había algunas pequeñas diferencias entre Jordan. Entre Kobe. Entre algunos jugadores. Pero todos los demás. Tenían los mismos movimientos. Entonces este agregado. Creo que le da un plus al juego. Para que. Este. Se pueda disfrutar. Y lo puedas percibir de una forma más realista. Que es lo que estamos esperando siempre los jugadores. ¿No? Sí. Que también es otra de la premisa del juego. Que este va a ser uno de los más realistas. Que también yo siempre he peleado por eso. Pero fíjate que. Mientras más realistas. Presuman un videojuego de deportes. Más toscos son los mandos. Es lo que yo he venido notando. Sí. No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad que sí? Yo tenía. Es que le empezaron a agregar. Y ahorita fue la crítica también de este juego. Que yo lo dejé de jugar en el 2017. Porque le agregaron dos. Dos dificultades al juego. Una era cuando vas a tirar. Y te presionaban. Te salía tu barreta de tiro. Se disminuía. Y ahora. Y ahora le agregaron. Pasa lo mismo. Se disminuye. Y aparte te pone una línea roja. ¿Qué significa la línea roja? Que estás en riesgo de que te pongan un tapón. Entonces. Crece la dificultad en el tiro. Si vas a hacer una bandeja. Porque tienes que esperar el momento adecuado. En el que a lo mejor tu defensor tira el manotazo. Y tu línea verde se eleva completamente. Pero igual. Y si tu defensa es muy bueno defendiendo. No tira el manotazo. Se va a bajar tu porcentaje de tiro. Dense este. Y aparte tienes que ir sin el riesgo de que te bloquee. Y como puede ser que se disminuya su porcentaje de bloqueo. Y aumente tu porcentaje de tiro. Puede que suceda lo contrario. Que al revés. Ese güey no se ve por vencido en su defensa. Y se disminuye tu porcentaje de tiro. Y su porcentaje de bloqueo vaya a crecer. Entonces. Es una característica muy importante. Que creo que es. A mí no me gustó en lo particular. Porque tienes que estudiar muy bien. Contra quien te vas a enfrentar. Aquí tienes que ver si tu defensor ya depende de sus habilidades. Y de que tan habilidades tenga el tuyo para el tiro. Para poder vencerle. Creo que está dentro de la norma. Porque es por rangos jugador contra jugador. Pero a eso le agregas también que tiene una barrita de estamina. Que la barrita de estamina en aquella. No es estamina. Porque la estamina si no mal recuerdo es la energía. Ahí se me fue el nombre ahorita. De la barrita de emoción. Como de emoción. Y entre más prendido estabas. Tenías más oportunidades de sentar. Como el on fire. Y ahora si. Pero esa barra era como de emoción. Era así como de emoción. No on fire. Sino de emoción. Y de repente siempre se ponía. Nos pasó en el playground. Porque también cuando se pones en modo hielo. Que estás bien frío. Y por más que tiras y tiras y tiras. No metes nada. Entonces aquí pasa lo mismo. Si te bloquean. Se te baja bien cañón. Tu ánimo. Y aparte de que tienes que enfrentar ese porcentaje. Tienes que estar en buenas condiciones anímicas. Vamos a llamarlo así. Entonces muchos de los jugadores de criticaron eso a 2K. Dijeron. Eso ya no lo queremos volver a ver. Y pues a ver. A ver si en este lanzamiento de este juego. Lo llegan a quitar. Porque si es complejo. Estar batallando con ambas líneas. No estar viviendo los dos medidores. Tanto el de tiro. Como el de si estás bien para el tiro o no. Entonces está complicado. Aparte de eso. Que también te salen unas líneas abajo. Perdón. Nada más para rematar. En el círculo. Ya ves que antes tenías tu círculo abajo. De tu jugador. Y si vas a mandar un pase. Y tienes un defensor así. Abajo. Y fíjate. Tienes que tener la mirada a todos lados. Y abajo te aparece. Si está en rojo. Va a ser interceptado tu pase. Entonces tienes que voltear para todos lados. Entonces se vuelve. Para mí se me hace caótico. Ya no dejes. Tienes la libertad de. De tomar la decisión. De pasar. Este. De tirar. De hablar. Porque tienes que estar volteando para todos lados. En todos los medidores. A ver en cuáles tienes. La posibilidad. De lograr. Ya sea un buen pase. Ya sea un buen tiro. O un buen tripling. Entonces está complicado. Yo en ese sentido. Veo que el juego. Si se nos complica bastante. Poder. Si. En lugar de a disfrutarlo. Es el 31 ahí. Pero fíjate que muchas veces. No sé. En este juego particular. Que acabas de mencionar. En los de. Ah. Por ejemplo. Esa versión de Jordan. De hace 30 años. Recuerdo que precisamente. En el tiro. Tanto en tiros libres. Como en tiros. Durante la cancha. En el partido. Tenías ahí. Igual como una especie de medidor. Aunque cumplieras el 100%. No era garantía. Que fueras a meter el tiro. Y eso me. Como me emputaba. Así es. Como me emputaba. Que no mames. Para qué me hacer el puto 100%. Si no metí el pinche. Lo falló. No mames. El que bloquee. Bueno. O sea. Lanzaste tu tiro bien medido. Y todo. Te bloquearon. Ah. Bueno. Pero el hecho de que. 100% no bloqueo. No nada. Y. Ya se tiró. Y como. Ah. Qué chingón. Me pones un medidor. Si vas a hacer lo que tus huevos. ¿No? Pero bueno. Sí. Sí. Va a ser frustrante. Y más. Yo creo que. En este caso. Con eso de la emoción. Y todo eso. Fue como que. Siento que fue una buena idea. Mal ejecutada. Porque. Hubieran implementado. De la emoción. De otra manera. No sé. No. 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 Así. Que. Que. Dependa de tu tiro. O sea. De cosas puntuales. Respecto a. A. A la afectación. De tu jugabilidad. ¿No? Sobre. O sea. No. No. Yo siento que. Debería de haber sido de otra manera. ¿Cómo? No sé. Este. A lo mejor que tuviera que ver. Con todo el equipo. ¿No? Porque también si tu. Compañero mete un pinche tapónzote. Pues te vas a emoción. Bien. ¿No? A lo mejor ya te blajaron a ti. Pero pues otro cabrón. También te deterioró el kit. Y te robó el balón. Y después chinga su madre. Vamos a recuperar la jugada. ¿No? O sea. Como que a lo mejor. Ese tipo de cosas. Hubieran ahí. Equilibrado. Pero. Pero bueno. Por eso siento que fue como que. Una buena idea mal ejecutada. En fin. Entonces. Pues bueno. Este juego. Pues sí. La verdad es de que. Al menos para mí. Ha sido muy. Muy esperado. La versión de Kobe Bryant. Este. Y. Pues bueno. Vamos a ver. Qué tal se desarrolla. Con ese nuevo motor gráfico. Con mayor realismo. Vamos a ver. Qué tal se. 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 Con. Con los. Mamba Memories. Este. Pues nada. ¿No? Yo espero que sea un gran juego. Si no va a ser un. El mejor juego. Va a ser un gran juego. Yo espero que así sea. De ese hora sí que. Ah. Y otra cosa. Eh. Crossplay. Definitivamente. Esa también es otra de las cosas chidas. Lo comentaron también. Es lo que está. Aquí lo tengo. De hecho. Va a progresión cruzada. Habrá progresión cruzada. De juego cruzado. Entre las. Distintas ediciones de NBA 224. Lo leo rápidamente. Experimenta el juego cruzado. Con tus amigos de NBA 224. Entre PlayStation 5. Xbox Series X y S. Puedes disfrutar de un juego. Multiplataforma. Y competir con partidos. Y turnos en línea. En consolas de nueva generación. Aquí. Secreto. Pero no con PC. Exactamente. Aquí cabe nada más. Este. Esta situación. Porque me regreso. A la página anterior. Déjame regresarme. Eh. Porque el juego sale para PC. PlayStation 5. PlayStation 4. Xbox Series. Xbox One. Por ahí vi. Que también estaba por. No está en la página oficial. Pero también vi que iba a estar para el Nintendo Switch. O sea que. Este. Me suena raro esto. Me sonó. Me sonó. Este. Medio raro. Que no veo aquí ya. La página oficial. No está en la Nintendo Switch. Pero déjame. Vamos a. A ver si aparece por ahí. Pero bueno. Este. Porque. La hacen menos. No. No es porque es una mala consola. Pero si debería estar. Este tipo de juegos. En esta consolita. ¿No? A lo mejor la van a desarrollar para la de. De hecho. Asus. De hecho. ¿En qué plataformas podré comprar NBA 224? NBA 224. Estará disponible para comprarse en PlayStation 5. Xbox Series X y S. PlayStation 4. Xbox One. Nintendo Switch. Y Steam. En PC. Entonces. Se supone que para todas. Aquí lo raro es que nada más. En. Juego cruzado. Ah. Ya. Sí. Nada más sea para. Para. Play 5. Y Xbox Series X y S. Es que a veces. La Xbox Series X y S. A veces. Algunas compañías. Como Windows. O. O el Xbox. De la. De la PC. También maneja. Este. Xbox. O como se puede decir. La plataforma Xbox. Lo incluyen. La aplicación. La incluyen. Habría. Habría que ver. Si. Si la meten. Dentro de la PC. O. Definitivamente. PC se queda. Fuera del crossplay. No. Bueno. Es que aquí el detalle. Es de que. Tendrías que comprar el juego. No. Más que nada. En la PC. Bueno. No para PC. Sino en la aplicación de Xbox. En tu PC. Comprarlo. Para poderlo. Dear. No. Porque jugar en la nube. Va a estar de la verga. No. Aunque juegues en la nube. Tendrías que comprarlo. Yo creo. De todos modos. Así es. Sí. El juego. Entonces. A lo que voy. Es de que la única manera. Es de que. Ese es el camino. Como bien lo mencionas. Probablemente. Pero. No sé. Oye. Y no dice. No dice nada. Sobre la consolita. Portantil. Esta de Asus. ¿Verdad? Es que también es de PC. Sería en Steam. Si se puede comprar en Steam. Puedes jugarla. Pero. Habría que ver. Porque también Steam. A lo mejor Steam. Tiene. Ciertas limitantes. A lo mejor la portátil de Steam. No. Pero la que sería la nueva. Las nuevas dos consolas. Porque acaban de salir una nueva. Una de Asus. Que se acaba de anunciar. Precisamente. El día. 6 de septiembre. Se anunció. Igual portátil. Pero. En la. Esta consola. ¿Cómo se llamaba? Asus Rock Ali. Ahí seguramente corre. Perfecto. O sea ya. Asus tiene dos consolas portátiles ya. Este. Es que. No. La otra vez creo que es de Lenovo. Ah. Es que como dijiste a Asus. Por eso me quedé así como. Déjame checarla. Lenovo. Acaban de sacar la. La otra. Ahorita ya. Inmediatamente sacaron. Es que se me olvidó. Ya si no lo he escuchado. Hay que darla para. Para también compartirles ahí. Nuestra opinión ahí. Déjame checarla. Porque yo la tenía aquí en Instagram. Y se me fue el patín. Entonces déjame este. Nada más rápidamente buscarla. Para cerrar con. Con esto. Ok. Pues nada ¿no? Habría que. Aquí la tengo ya. De ver que tal corre este juego. ¿Cuál es? Es la Legion. Legion. Legion Go. Déjame ver de quién es. Lenovo. Lenovo. La otra es Asus. Es la competencia de Lenovo. Es un. Acaba de lanzar a Legion Go. Y la pregunta es. Si será competencia. Tiene. Tiene el mismo procesador que la. Lenovo hace buenas computadoras portátiles. Hace muy buenas. Eso sí. Hay que. Hay que reconocerle a Lenovo. Este. Nada más que Asus. En su marca ROG. Replica of Gamers. Sí. Son precios muy caros. Entonces suena. Suena interesante esta Legion Go. Porque no tenía RGB. No tenía tanta farolada. Como la. Como la. Este. Asus ROG. Entonces. Asus ROG Ali. Entonces. Pareciera una buena competencia. A un menor precio. Si tiene un menor. Un mejor precio. Puf. Va a ser una competencia abismal. Ok. Ahí se verá. En el momento de su lanzamiento al mercado. Así es. Son muy similares. Pues bueno. Ya también hay que. Hay que indagarla para. Para hablar. Hablar un poquito. Bueno. Ya nada más. En el apartado para cerrar. En el apartado de jugabilidad. El juego se ve bastante bien. Se ve bastante bonito. Se ve muy dinámico. Con todos los tropiezos. Y cosas que tenga. En cuanto a los tiros. Y la forma de. De fallas. Luego. Siguen teniendo estas fallas. Tú que. O sea. Dio. Años y años haciendo juegos. Y tú ya tienes las fallas. De cuando chocas. Con dos jugadores. Se quedan. Termina una jugada. No hay una falta. Y se quedan los dos jugadores. Así chocando. Y cruzan sus caras. Se ve como se cruzan las. El. El portal de los ojos. No sé si me explico. Los perfiles. Haz de cuenta. Que está su nariz. Y su nariz. Y se ven así cruzados. Como que si se atravesaran. Entonces todavía tienen. No sé si te acuerdas. De esas fallas. Que tenían antes poder. Siguen persistiendo. En el juego. A mí me encantaba. Cuando jugábamos. Los primeros NBA. No se vieran los live. O los 2K. Cuando hacías una canasta. O en una clavada. Toda la gente. Se separaba el público. Y se emocionaba. Y veíamos ahí. Hasta las mascotas. Y en esos juegos. Ya el público. Se ve más pasivo. Se ve como. Inclusive esta vez. Al público de repente. Y se ve como. Medio aburrido. ¿No? No lo sé. Esa es mi percepción. Habría que profundizar. Al menos de juego. A lo mejor. Les falta ser más jugadora. Más. Jugadas espectaculares. En lo que hemos visto del juego. Para ver la reacción del público. Pero si lo veo muy. No los veo tan emocionados. Como a lo mejor. Los verían juegos. Como FIFA. ¿No? Sí. Esa era uno. De los atractivos. Juegos de. Es que sí. Tampoco yo me acuerdo. Que sí. Muchas veces. Tendía yo. A ver la repetición. Pero enfocando al público. A la mascota. Porque eran los que más locos. Se ponían. Más que los jugadores. Sí. Sí. Y eso te emocionaba a uno. Exactamente. Por lo menos decías. Ah no mames. Qué cagada. No te cagabas. Ella risa. Pero sí. Esos pequeños detalles. Como que también. Muchas veces. O los dejan por alto. Los pasan por alto. No les toman mucho cuidado. O como que intentan someterlos más. Y valen madre. ¿No? Ahí tienes el caso. Precisamente. No recuerdo. Que. Mucho videojuego de fútbol. Hicieron que supuestamente. Captaban de que el público. Se veía más chingón. Y no sé qué. Entonces nos valió madres. Pero bueno. Esa es otra historia. Pero sí. Creo que. Quiero creer que va a ser un gran juego. A ver qué. Qué resulta. ¿No? Vamos a ver. Definitivamente. Hay que probarlo. Hasta probarlo. Hasta probarlo. Yo quería ver un demo. Pero no sacaron demos. Quieren sacar ya. El juego como va. Pero bueno. No sale eso. Se supone que ya. Ya salió. Salió el 8 de septiembre. Entonces para la siguiente que hablamos del tema. Que esperemos. Ya compartirles sobre el tema de jugabilístico. A ver qué. Sale pues. Pues vámonos poder. Vámonos. Pues bueno chicos. Esto fue el Rincón del Game. Yo soy Dragon. Y estuvo conmigo. Descerado. Poder Latino. Gracias poder. Pues bueno banda. Yo soy poder latino. Y pues bueno. Si llegaste hasta este punto del videoclip. Pues muchísimas gracias. Haz todo lo que nos va a indicar el hombrecito que está. Así señalé. Ya me habías metido a duda. Que diga. A ver si no. También tengo problemas de lateralidad. Así. Este. Y pues bueno. Y si. 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 Y si no. No te gusta lo que hacemos. Yo no sé qué chingo estás haciendo en este momento. Vámonos todo. Tu hey. Y tu pinte este. A la vibra. Al correo. Cállase el hocico. Arriba tus cremitas. Tiengan a su madre. Los pinches heiteros. De mía. Así es. Nos vemos a la próxima. Salve pues. Yo soy Racco. Recuerda darle like. Suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Yo me voy sin antes de decirte. Felices. Felices Juegos. Bye bye. Y recuerda. Suscribirte. Dale like. Y activar la campanita de notificaciones. Para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. Y felices Juegos. Chau.